¿Qué tal amigos? Según parece, pasado mañana el Congreso va a ventilar nuevamente el tema del adelanto de las elecciones generales. Está bien claro que luego del entusiasmo inicial por el cual en abril de 2024 han surgido opiniones contradictorias que en el fondo parecen reflejar que los otolongos no tienen muchas ganas de dejar la curul hasta el 2026, lo cual sería un grave error porque sabemos perfectamente que nos encontramos frente a un Congreso que tiene 9% de aprobación, un gobierno transitorio que ya ha pedido que se adelanten las elecciones, que no ofrece la confianza necesaria en un país que no tiene inversión privada y cuyo proyecto de inversión pública es totalmente deficitario y que requiere de la inversión privada y pública para seguirse desarrollando, a cuyo efecto evidentemente necesitamos que el gobierno de Inavaluarte actúe con mayor firmeza frente a la violencia extremista. Pero el fondo de todo este asunto es que en el Congreso se juegan intereses que no responden a los reales intereses del Perú. Están calculando sus tiempos, están calculando cuándo les conviene la elección, cuando la extrema izquierda ha visto que no puede conseguir elección para el octubre, salió con el cuento que quiere que esto vaya acompañado de una convocatoria a una asamblea constituyente, lo cual no se lo va a aprobar el resto del Congreso. Ni siquiera creo que los niños votan a favor de eso por más corruptos que sean. Entonces, el tema ahora es que se den un plazo razonable que puede ser hasta abril o mayo del 2024, que aprueben el adelanto de elecciones generales y que no conduzcan, por ejemplo, a una renuncia de Inavaluarte porque constitucionalmente se implicaría que solamente se realizarían elecciones presidenciales. No habilita la denuncia o la renuncia de Inavaluarte a la convocatoria de elecciones generales. Y esto también sería muy grave porque requerimos realmente una renovación del Congreso y del Poder Ejecutivo, más allá de las razones que acabo de exponer, porque tenemos que lograr una renovación, sobre todo en el Congreso, de sus integrantes. Hay muy pocos congresistas con la moral y con la capacidad de ejercer el cargo y muchos, desgraciadamente, inmorales e incapaces y les han hecho tanto daño a la institución. Entonces, espero que reflexionen, espero que acuerden la convocatoria a elecciones generales, como creo que así lo espera también la gran mayoría de nuestro país. Gracias. Gracias.